Música Ese campo de energía en mi cerebro Me satura de descargas cuando pienso Contamina mis sentidos con recuerdos Pues te extraña cada átomo en mi cuerpo Ese dínamo encarnado aquí en mi pecho Irrigado hasta la punta de mis dedos Ya no cuenta con la sangre para ellos Pues te extraña cada arteria de mi cuerpo No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te extraño cada vena Te extraño cada celular Te extraño un corazón Te extraño un pensamiento Te extraño el calcio de 219 huesos Te extrañan mis neuronas Te extraño más mi boca Te extraño mi razón Te extraño un sentimiento Te extraño nada más mi diva parte de mi cuerpo Esa máquina en mi cuerpo Esa máquina entraña va aquí en el centro Condenada al trabajo más intenso Ya no quiere recibir el alimento Pues te extraño un pensamiento Pues te extraño cada visera en mi cuerpo Esos músculos que envuelven mi esqueleto Ya no pueden ponerse en movimiento Me transpiran por la piel que están cubiertos Pues te extraño cada poro de mi cuerpo No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te extraño cada vena Te extraño cada celular Te extraño un corazón Te extraño un pensamiento Te extraño el calcio de 219 huesos Te extraño mis neuronas Te extraño más mi boca Te extraño mi razón Te extraño un sentimiento Te extraño hasta la más mínima parte de mi cuerpo Te extraño hasta la más mínima parte de mi cuerpo Te extraño un pensamiento Te extraño un pensamiento Gracias.